¿Qué es el municipio de San Isidro? ...de acción rápida en cada uno de los lugares. Poder mostrar todo el equipamiento que hay de autobombas, de altura, de tomas de agua, etc. Es un distrito que está preparado para que en lo posible no ocurra nada. La verdad que es un día especial, mucho trabajo para poder llegar a este día. Comenzamos con una muestra de autobombas, materiales. La idea es que la comunidad se acerque a nuestros bomberos, a sus bomberos, y conozca qué tenemos, sepa que el dinero que aporta para la institución está volcado a la comunidad, que es una institución totalmente transparente. Creemos que el futuro de esta institución está basada en los chicos y nos debemos a ellos. Es una institución muy noble. El bombero voluntario es una persona que no espera nada a cambio. El bombero viene, entrega todo, todo, absolutamente todo. Deja a su familia, deja a su trabajo, deja a sus obligaciones para poder ayudar al prójimo. Me pone contento de que nos esté acompañando tanta gente y que hoy podamos dar el inicio de los festejos de la mejor manera. Divino, divino y es importantísimo para que los chicos sepan que es la obra que hacen ustedes, ¿no? Sí, es una actividad súper linda, es una forma de acercar a la comunidad, a los bomberos, con los chicos. Y realmente súper lúdico para estar un poco más cerca de ellos. Me parece buenísimo, me parece muy divertido para los chicos sobre todo. Además a ellos les gustan los bomberos y hemos ido a la estación y siempre le ponen muy buena onda, los suben a los bomberos y todo. Así que me parece muy copado. La verdad que está buenísimo para los chicos, me parece una actividad re entretenida. Y los dos, la chiquita y el más grande que ya estuvo ahí jugando con el agua, la verdad que es súper bueno. Me encantó. Soy Tobias y tengo cinco. Estuve tirando vanguera a esos tres ponos. Una fiesta que es para todas las edades y es motivo, es un orgullo sano el hecho de lo que hacemos con los bomberos voluntarios de San Isidro.